Orinoco es una comunidad afrodescendiente, la tierra que vio nacer al joven Rubén Adonis Martínez Guzmán, quien a través de su comportamiento de amabilidad demuestra su humildad y empatía para con los demás y uno de sus sueños es servir al prójimo y ayudar a disminuir los problemas sociales que aquejan a la población costeña. Pensando en ese sueño ha venido a Huracán Recinto Bluefields para profesionalizarse como un psicólogo en contextos multiculturales. Actualmente está cursando el curso propedéutico que ha iniciado este año lectivo 2021. De verdad fue algo muy doloroso de poder dejar mi comunidad donde yo me crecí, dejar mis amigos, mis amistades allá. No es igual porque acá no conozco a las personas muy bien, no tengo mucha amistad como la tenía allá. Así que no es fácil, pero como dicen que todo lo que uno quiere en la vida no es fácil, pero es posible. Y eso es lo que me ha motivado. Mi madre siempre me ha dicho, tienes que salir hacia adelante. Sé que no será fácil para mí de quedar sola aquí en la casa con tu padre, pero tienes que salir a buscar tu vida, tienes que estudiar, ser alguien en el futuro. Y sé que cuando salgas de esa universidad, sé que usted me va a ayudar porque cuando estaba en la secundaria en cuarto año, mi mayor motivación era ver a personas que siempre ayudan a otras personas, dándoles palabras de motivaciones para seguir hacia adelante. Y había un profesor que se llamaba Abraham, que era un profesor de matemática. Él siempre es un profesor que le gustaba dar palabras de motivaciones. Él fue el que me dijo a mí, Rubén, yo veo que tú eres una persona que le gusta ayudar a las personas porque era solo estudiar la carrera de psicología. Entonces de ahí fue que se me vino la idea de querer estudiar la carrera de psicología porque es una carrera que siempre busca de la ayuda a las personas y sobre todo de ver a las personas felices porque estudia el comportamiento del ser humano, cómo piensan y cómo actúan. Y entonces se me vino ese amor, ese amor voy creciendo dentro de mí, le quería estudiar esa carrera. Él, como ese profesor llamado Abraham, él había sacado aquí a mi estación de impresa. Así que él sabía todo, cómo eran las funciones de la huracán. Le dije que me ayudara a que pudiera venir yo acá a estudiar, que pudiera conseguir una beca interna porque no tengo familiares acá en Bluefield. Así fue que él me vino y me ayudó y ahora me encuentro acá en la huracán y estoy muy contento de estar aquí. Y sobre todo hoy fue mi primer día de clase, conocí nuevas amistades. Estoy muy feliz de estar acá. Este joven que ha decidido formarse en esta casa de estudios superiores también ha decidido regresar a su comunidad y aportar con sus conocimientos interculturales que Huracán le brindará durante estos cuatro años de profesionalización. Sobre todo ayudar a mi comunidad, eso es lo que es mi mayor deseo, de querer ir y trabajar allá en mi comunidad de Orinoco. Para la revista Huracán al Día TV, Jocelyn Flores. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.